Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario Ya hemos conseguido el poder del papel elemental de tierra Papel elemental de tierra Y tenemos que regresar al teleférico a quitar esa serpentina roja Allá podemos bajar ese torreón Mario, ahora que has aumentado tus puntos de vida, no quieres ver si te has vuelto más fuerte Si creo que puedes vencer a uno de esos bombas con un solo salto o martillazo sin siquiera entrar en combate Ah si? Olé! Genial Oye el barco este Cisne, pato, quieras decirlo Algo que tiene Esta señal de presión no quiere hacer nada Bueno, vamos a ayudar a otro Toad Y aún nos quedará Toads, eh? Porque ya hemos salvado esto, hemos salvado un montón en esta zona Y todavía siguen apareciendo, eh? Ah, me ha saltado Tiene dos Me al menos tío el arma Cisne Cisne Toma Vamos otra vez aquí Estamos en Monte Bellavista Ostras como viene, como viene a por mi Siempre una música fea Tengo que dar un poder por accionar Vamos allá Se tiene que transformar Y bailar Vamos a ver el esqueleto Bueno, esto es mal Que lo digáis, pero ha sido todo un éxito Torre Bellavista Todo bien acabado Yo pensaba que era quitar la cinta y ya Tenemos otra Mini mazmorra Mira que tamaño tienen esos champiñones Y un platón así Podría dar que comer a un pueblo entero Una pena que tan solo sean dibujos, ¿verdad? Espero que no te hayas hecho muchas ilusiones Mario Ese tiene que ser uno de los agujeros más grandes que hemos visto hasta ahora Uff Y me da a mi que va a necesitar un montón de confeti Oficien tenemos Seguramente la bolsa aumente después Vaya, lo has conseguido, has arreglado el agujero Hermano Espera, veis esta en la cara de Oli La verdad es que el dibujo está muy bien La verdad es que el dibujo está muy bien Pero el que lo haya hecho ha captado perfectamente la esencia de mi hermano Seguro que tiene la misma teoría que el plátano y los champiñones Un momento, acabo de atar a cabos Quien ha dibujado este debe conocer a mi hermano, seguro Si no, voy a poner el captado en su esencia de ese modo Joder, hay twats por todos los lados En los brazos de tipo enrollados con tres caras somos grandes amigos Y se quedan tristes ahí ahora Más tu Gracias Mario Ahora puedo seguir vendiendo Puedes hacer servicios y recuerdos y precios asequibles Sientes a comprar, me encanta vender Gracias Mario, si tienes hambre Visítame al restaurante de la primera planta Trabajo ahí Pues si hay cosas aquí Hay un ascensor atrapado Esos días a mi jefe Pero normalmente tengo que entrar en trabajo y nada Así que el ataque Ha sido lo más emocionante que me ha pasado en meses No, sigue estirando hasta rasgar Es que hay otro aporte de rasgarme de aquí No A veces no funciona Es mucho mejor Mira la torre de vista, bueno y somos la tienda del torre La torre con tienda Todavía estamos trabajando en el eslogan Aunque ahora lo que hace falta es limpiar bien a fondo A ver, los dibujos están muy conseguidos Pero siempre me voy a recordar al monstruo que nos atacó Ese cuerpo delgado y anguloso La boca llena de colmillos de colores ¡Qué horror! ¿Fue un monstruo quien dibujó esto? Ya que mi hermano tuviera amigos monstruosos Si no nos presta, claro que lo anunció Bueno, no temamos No temamos Tenemos a Mario aquí Y ahí nos salvará de si la cosa se pone fea Ya estamos de opinión a qué les pasa Me siento como de esperar Ahora se guardaría Claro que volvieron a convertirnos en rollos Este no ha podido subir No tengo confeti No tengo confeti No, ostia Que es lo que he desbloqueado No lo he repetido No tengo confeti No tengo confeti Oh ¿Qué? ¿Ahora puede estar atrapada? ¿Se ha crecido bloqueada? Me parece que vamos a estar en cerlas un rato Bueno, tenemos que buscar la forma de llegar encima a la torre ¿Pero un ascensor? Pues a plagiar no puedo ¿Fadino? Igual no es un momento Pero hay algo que siempre he querido hacer Un ascensor Ejeme Puse una nota bolsos tirantes, naranjas, perfumes, juguetes de color verde y tiendas de campaña Tercera punta de bicicletas, colchones, ropa de gala, galácteos, batidoras y cómics ¿Qué tal se me da? De pequeña quería ser ascensorista Pero luego automatizaron todos los ascensores y se me ha bloqueado la espinita clavada para siempre Creo que todavía quedan ascensoristas en algunos hoteles, pero ya no es lo mismo Espero que no te importe que haga ascensorista cuando bajemos ¿O luego? ¿Perdón? Hay algo que ver Esos paros de madera intentan dejarnos atrapados Podrían habernos hecho bastante pupa Jo, ya me ha agarrado la fiesta, no voy a poder seguir haciendo ascensorista, a no ser que Estimados pasajeros de ascensor, manténgase a la espera, sufrimos un ligero retoso mientras Mario se encarga de estar en emergencia Ah, la madre ya puede seguir con lo tuyo Ah, la madre ya puede seguir con lo tuyo Un cagoquillo Pa' abajo vamos A de salva Vaya Vaya Plataja, señor ratos, protagonistas aplastadas y ropa deportiva Gracias por dejarse caer por aquí Mola, eh No está, no, 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 no encontré un movimiento No, 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 no encontré un movimiento No puede ser con las botas de hierro, no se haya petado, tío Toma regal Toma regal ¡Gracias! ¡Gracias! La chica de alas ya está ¡Ah, confío que hacía falta! ¡Papá, escalera! ¡Ah, contado! Y nada, es arreglar esas escaleras ¿Puedo volver a mi trabajo y rayar rábanos todo el día sin parar? Pues también de ahí está el mirador y esto es... ...los aseos Así lo metá de una caja, ¿eh? Bueno, tampoco podemos usar estas escaleras sin duda que tenga suficiente confeti para repararlas ¿Qué hacemos? ¿Crees que encontremos algún plástico respecto a lo que necesitamos? Sí ¡Hola! Esto no he podido evitar oír vuestra conversa y creo que puedo ayudaros Ha sucedido algo horrible en mi restaurante Ahí ni siquiera puedo decir el hermoso alto Soy el cociner jefe pero no puedo volver a trabajar en esta situación ¿Puedo ayudarme? Si os ocupáis de este problema desde que se entere la prensa, os recompensaré ¿Vale? Creo que se golpea... golpea... ¡Eh! Hay un sello ahí de... ¡Qué olí! Yo trato alto Ojalá en un dibujo ¿Se supone que ese soy yo o qué? Si el tuado azul no es rojo ¿Acaso quién es que el pintor no es capaz de diferenciar un tuado de otro? Ah, perdona Esto no es culpa tuya Si me acabas de rescatar Debería haberte dado las gracias antes de empezar a quejarme Así que toma este regalito a cambio Vale, sigue debatiendo ¿Por qué? Vamos al restaurante Gracias por la ayuda Mario Te vuelvo por favor con un consejo Pero no comas nada en la cocina hasta que no se arregle el estropice que han dejado los ecuaces plegados ¿Para qué pasa en la cocina? ¡Ah! ¡Mini gombas! ¡No! Veía que hacen daño, me mire de esta ¡No salí este! ordenador se pica meterle toda presión en un cajón que da parte de doblarme, sabes que lo que pienso, lo mismo que no hace nadie que hay estos dos, bueno el otro parece que es un toate, es un toate pero esta esta encima del plato uno de esos tipos plegados se me lanzó sin mirar, vi en la pared y luego en el techo y acabé en esa cosa fue un tiro increíble que malo pasada, no he podido dejar de preguntarme si me tendrían que haber echado el papel en vez de dar la basura de mi vida agradable este todo se ha movido uff uff está lleno esto puychejos ahi el plato hay uno Hay otro, tras el carro ¿Cómo lo hago? Bueno, no sé cómo hacer eso Ah, amigo Venga, fuera Vamos aquí Ya está Queda todo destrozado, pero se han celebrado Parece que han celebrado una bola Bueno, pero... Johnny Vichor Ahora con el jefe Es considerado acabar con la placa Ahora solo queda limpiarlo todo bien Pero se, ya me encargo yo La bolsita del confeti Espero que disfruten de este confeti recién cortado que os veche Vale, vamos a hablar con el toad de esa azul de arriba Que se nos ha quedado ahí No sé si... Crecí de a ti mismo de rojo O que es otro de la red a todo el azul Que confundo Se ha quedado ahí ese sin algo super Vale, vamos a ver 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 Cerrado Cerrado Y no parece que se vaya a abrir Escojando Vamos a llegar a lo más alto Si no podemos pasar por aquí Un martillazo, Mario No llega un martillo La otra es el sol sápides Wow ¡Qué martillo sirve! Pero si está un huequete ahí No para dónde caer Tenemos que salir de aquí Ahora mismo Eh, ¿que tengo algo en la cara? Vale, a ver Me marcarán Corazón Corazón Escalera Venga, haz de prisa Madre mía ¿Esto qué es? Va, me voy a meter aquí Justo ese beta Olo, olo Pasaron, ¿no? Como se han pasado Ojo Vamos No sé nada de este cartel ¡Eso soy yo! ¡Es Mario! Muriendo por eso Ahí está El final de la serpentina El carrete tiene la cara de mi hermano justo en el centro Para decir que todo el mundo sepa que ha sido cosa suya ¿Crees que podremos quitarlo de ahí? Salta debajo para darle un golpe A ver qué pasa Nada Vaya Vaya, no puede saltar más alto ¡Oh! ¡Olé! ¡Uf! Un poco no lo contamos Esto no pinta nada bien Casi te he borrado el mapa ¡Qué pena haber fallado! ¡Oh! El artículo virtuoso Lápices de colores Estoy harto de los incultos Que no ofrecen mi arte Seguro que ni has oído hablar de mí A saber cuánto fue la última vez Que pensaste un museo No quiero saberlo Pero al menos no lo relacionas Por ser la cabecilla de las huestes De la papelería, ¿no? Más te vale aprender de mi nombre Lápices de colores Pero puedes llamarme Doce colores Doce lores Y soy tan amable Que te doy Una lección De historia y de arte Yo soy arte Y vosotros Seáis historia Yo no puedo Con esa gente Tan elitista El arte es Para todo el mundo Además Has dicho que te llamas Doce ¿Qué? Doce ¿Loros? Tú en todo lo que hablas Te vas a ver Ni pintado O eso ni siquiera es gracioso A partir de ahora Te llamaré Loro Supongo que mi hermano Te ha enviado Para detenernos, ¿no? Pues tienes razón No hemos oído hablar De un loro como tú Pero a tú Te has oído hablar de Mario Todo el mundo Ha oído hablar de él Es fuerte Valiente Tiene un bigote Muy característico Y te va a dar Una buena lección ¿Verdad que sí, Mario? ¿Otro enemigo? ¿Cómo te planteas un arsenal artístico? No, un arsenal de lácteos De colores Para dejaros Esquenny pintados Usa las flechas Vale, vale ¿Cómo hacemos esto? A veces el círculo mágico No funciona Será estar tomando un descanso Y ese que se pone On Y que fuera un interruptor Un momento Quizás sea justo eso Quizás sea justo eso Quizás sea bien Para activar algo Ya tengo tiempo No sé A ver qué sale Evita la que sea Que están en su punto Y mira Ponte detrás de la caja Y golpea la tabla La tapa con el martillo Parte Lo habías dicho antes Más activa esa ¿Cómo puedo fallar Si mis misiles Peseos son infalibles Seguro que los pedidos Estaban mal fijados Un golpe así en la tapa Y se queda cerrado No, me ha cerrado la tapa Y no se puede detener La cuenta atrás Hostia, se revienta Estupendo la misión La misión era de estar adentro Parece que la boca Es punto débil Vale, vale, vale Vale, vale Tengo que extraer movimientos ¡Gracias! ¡Gracias, buen intento! ¡Gracias, no me está disparando! ¡No tiene los lápides! ¡Ah! ¡Me gusta mi amor! ¡Critica de arte! ¡Gracias, no tenía de esto! ¡No se ha hecho daño! ¡PK regionalizado! ¡Y ya quedan los pusimos en la recámara! ¡Dale! ¡Eh! ¡Pam pam pam pam! ¡Me equivocaba! ¡¡Sipницу en el estos dos osatros! ¡ mel, me equivoco! ¡Buff! ¡Están mal! Lo agradece que acabas de abrir una ruta en la detección. Si no, no puedes entrar. ¡Alelele! ¡Cuánto anda! ¡Alelele! 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 ¡Derecha! ¡Pam,pam,pam! Está activado el... el de esta Este... Claro, es que... pa'lante da igual que tenga tiene que ser por la espalda a lo mejor no hace falta que sea por la espalda vamos a probar tengo que cerrarlo vamos a empezar por atrás vamos a empezar por atrás ahora sí vamos a empezar por la espalda ahora no tiene ahora no tiene misiles o sea que hay que darle un golpe supongo que el golpe da igual vamos a darle el golpe igualmente vamos a activar los interruptores ya aunque no los vamos a usar ¿qué? ¡hala! ¿qué dices? ¡hala! que se me tiraba recto ahora primero tiene que estar clara que es esa que va a hacer así, sí, sí tiro recto esto sí ¡hala! ¡hala! Claro, no las partíamos No No sé No hablo de los fozos Cerramos y cerramos Se quita un poco A ver Vamos, una acción Esto se me quita más el que yo Ciclo un arcoiris Ojo Bueno, ese será el final Vamos, una vez más Zatamos No podemos No puedes cerrar el estuche En plena ciclo un arcoiris No me digas Madre mía Voy a buscar un sobre de esos En plena ciclo un arcoiris Tengo que agarrar los usuarios con los rotos de espiral y se atacan, maten la calma y defiendete. Tengo que agarrar los usuarios con los rotos de espiral y defiendete. Tengo que agarrar los usuarios con los rotos de espiral. Vamos de frente, directamente. Tengo que agarrar los usuarios con los rotos de espiral. No puede ser, me ha derrotado un Tigno a Dalí de ser horrible, cultura popular. Yo soy el arte de verdad, el arte debe ser impactante. Aparece en otro círculo, es como si hubiera salido del lore que acabas de derrotar. Tengo que agarrar los huevos de espiral y te descanse de la calma. Tengo que agarrar los huevos de espiral y los de espiral. No lo voy a hacer, pentina roja eliminada. Guapa la imagen. ¿Tiene más confeti? Un combate legendario y esta vez hemos construido a los dos. Formamos un buen equipo. Oh, me parece que ahora acabemos confeti en la bolsa. Fantástico. Bueno, ha sido todo muy emocionante, pero todavía nos queda la serpentina por destruir. ¿Qué gloria nos tocaba ahora? El azul. Ah, sí. La serpentina azul y esa que era la montaña roja. Pues vamos allá. La verdad es que el contraste con ese fondo queda muy bueno. Muy bien. Tengo ganas de verla de cerca. Y por los que traigo os puedo ver algo. Vale. No puedo hacer nada. Muy bien. Vamos a grabar. Vamos a hacer los dibujos que hizo el loro. Igual se han borrado cuando los hemos vencido. No sé si alegrarme o entristecerme, aunque fuera el mío. Tenía talento para dibujar. La verdad es que sí. Tampoco. Hola. 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 Voy a empujar desde dentro. Y esta se ha puesto triste. El subijo no está. No es que me dice. No he estado contento con el retrato y desaparecer de mi vista. Creo que puedo desaparecer cosas claramente. Es una única explicación posible. Ahí la veo ya. Venga, gente. Vamos a tratar la tienda. Vendías tú algo, ¿no? Son los champiñones. Bueno, pues ya estamos en el serpentinal. Aviso. Atención. Ya puedes entrar en el laboratorio. Detección del camino de la primavera. Sí, que lo conseguisteis. Me habéis liberado. Si queréis ir al monte de otoño, podéis usar el teléfono. Gracias, que os llevará a la de algún periquete. Qué buena noticia. Pues justo es ahí donde queríamos ir. O por la serpentina azul. Tengo a un pasajero esperando. Así que decidme si vais a subir ya o no. ¿Vais a subir ya el teléfono? Sí. Oye, ¿todo en orden por ahí? Pregunto porque como hasta lleva ya un buen rato aquí parado. Eh, sí, sí. Estábamos esperando los últimos pasajeros. Rumba al monte de otoño. ¿Quién es el pasajero? ¿El Bowser? ¿El Bowser, Luigi? ¿Alguien nuevo? Es una bomba. Increíble. Qué alto vamos. Qué vistas. Qué grandes son las montañas. Vale. ¿Estás viendo qué bonito? Mira qué montañas hay. Mira desde allá. ¿Por qué no me había contado a nadie lo bonito que es el mundo? Me has cogido el teléfono en tu vida, ¿verdad? Estoy despertado. Perdón, es que estoy tan emocionado. Bueno, ya estabas en la expedición siguiendo la gran serpentina azul. ¿Y tú? ¿Qué te ha traído aquí? Aparte del teléfono, bueno, pues me llamo Bob Op. Y eso es todo lo que recuerdo. Se ve que he perdido la memoria, ya sabes. Tengo ambrosía de esa amnistía. Bueno, ¿cómo se llama? En el caso que he decidido hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y a mis recuerdos. Quiero saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi misión en la vida, en fin, todo ese rollo. ¿Tienes amnesia? Vaya, siento que te hayas perdido tus recuerdos. He tenido una gran idea. ¿Deberías unirte a nuestra expedición? ¿Podemos ayudarte a recuperar tus recuerdos perdidos y hacer un viaje rememorable al mismo tiempo? ¿Y tú qué dices, Mario? ¿A qué quieres que se una a nuestro equipo? Ostras, ¿vas en serio? Bueno, tampoco quiero cargaros con el muerto. No sé qué hacer, ningún ataque especial sería un estorbo para vosotros. Quiero decir, si insistiríais mucho, seguramente me dejaría convencer, pero no creo que... Bueno, no pasa nada. La verdad es que razón te falta, seguramente sea mejor que viajes por separado. Perdóname, no quería molestar, que tengas un buen viaje. La molesta ahora. ¿Ahora no la ha cabreado? La ha picado. ¡Qué bonito! Oye, esto... Sigue la oferta en pie, lo de unirme a vuestra expedición, digo. Porque estoy yo pensando que yo qué sé, igual me interesa. Tú me llamas Mario, tú te llamas Mario. No, me mola, tú borra, por cierto. Y que hemos hecho también cuidado, oye. Por algún motivo me suena que tu nombre además tiene toda la cara de ser un profesional de la aventura. Así que puedo acompañaros, porfa. Hemos llegado. Hemos llegado. Es encima de color rojo, tiene que ser el montaño de otoño. Ese es el montaño, ya lo creo. Paso otoñal imposible. Estoy deseando bajar y estirar las piernas, si es que tengo. Ah, que somos colegas de aventuras, me presento en condiciones, como ya os he dicho, soy Bob-Op. Prometo no ser un lastre. Gracias por mi estirco haya con vosotros los bigotes. Y a ti también, jefa. Mi nombre es Olivia, encantado de conocerte, eh, Bobby. Ahí va la bomba. Va. Va a petar. Monte de otoño. Sí, que los por esto hasta aquí. Tachán, pues aquí estamos, en el monte de otoño. Qué paisaje tan rojizo y hermoso. Seguro que de aquí nos llevamos un buen puñado de recuerdos estupendos. ¿A qué sí? Bomberto. A ver, que me llamo Bob-Bob, jefa. No, no, Bomberto. En fin, ¿buscamos la serpentina esa o qué? Bienvenidos al monte de otoño, donde el invierno se resiste a llegar. Gracias por desotoblarme, Mario. Pásate por aquí cuando quieras contarte en el teléfico, ¿vale? Un montón de gente aquí también. Por fin ya tenía la rabadía agarrotada. Por todos los mares de Acelofán, persigue ser el mismísimo mare estupenda en deuda contigo. Llevaba días parado en este monte, suspirando para volver a surcar inmensas aguas del océano. El efecto sería el almirante To'at. Según día os levantáis con ganas de navegar, os espero en el puerto de Villa To'at. Hasta más ver, grumetes. De hecho, que es el almirante que pide, siempre ha querido hacer un recorrer en el océano. La próxima vez que nos acerquemos a Villa To'at, tenemos que pasar por el puerto a ver su barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un punto de grado. ¡Esa debe ser la serpentina de la que habláis! ¡Para que sigue haciendo hacia la izquierda! ¡Me voy adelantando! ¡Ten cuidado, Bombi! ¡No vayas a caerte! ¡Deja de invertarte nombres, por favor! ¡Me llamo Bob-Bob! ¡Hay que ver lo insusceptible que es este Bombi! ¡Digo, este Bobi! Vamos a buscar una zona de grabado Mira que pasa con Bobby No aprenderás que lo abandonemos a su suerte Pero yo quiero tirar por ahí Tengo que ir por aquí Mira esto bigotes Pero que no se puede pasar Se va a sacrificar Entonces vamos a seguir la serpentina ¿Qué rabia? Esas rocas son no las altas ni tú Con esos cuadricetas de acero bigotes Se va a sacrificar Así que como por aquí no se puede avanzar Habrá que ir por el monte arriba A pesar que se iba a petar ¡Pétate! Anda que bicho más simpático Podríamos quedarnos Yuyu pinchitos Te vienes con unos completos desconocidos como nosotros Ya verás que guay Pasamos ¡Quieta Bobby! No se ha tan confiado Aunque parecen en turnos de clan Que esos maleantes son un peligro Mira que dices Bueno la verdad es que con esos pinchos Tienen una pinta de macarra Vale prometo guardar la distancia Es con lo que vea a partir de ahora ¡Oh! ¡Sobie! ¡Sobie! Mejor el martillo normal que el martillo brillante Vale vámonos Me miramos a esto ¿No? Bueno te habéis visto esos peces de montaña Imagina que se pasa la vida dando respingos de tierra firme No conocía esta especie ¡Qué interesante! Vale que tengo que amnes y tal Pero esto no me concuadra Sin agua los peces no pueden respirar ¿No? Falta la agüita Ah hay una barca ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Ah mira que es el coño Un nuevo abogui Piensa las barcas flotas ¿Verdad? ¿Y acaso te parece que estés flotando? Pues esto no es una barca Blanco y en botella Pobrecita se ve que tu anes es más grave de lo que creía A ver, jefa, que se ha reconocido una barca cuando la veo, ¿vale? Y el hecho de que haya una indica que debería ser un lago, lo que significa que se ha evacuado No me digas menudo giro de los acontecimientos Un momento, si de repente viene una riada y se llena el lago de otra vez, mis pleques son muy sensibles al agua Bueno, tampoco hace falta ponerse en lo peor, parece que esto lo lleva de días de seco Aunque si se quedara negado, podríamos navegar con la barca Esto nos permitiría solterar aquel montón de rocas que bloqueaba el camino y seguir el rastro de la serpentina azul O sea que en realidad nos conviene que el lago se llene de nuevo Vale, ¿quién sabe por dónde empezar? Yo no tengo ni idea Joder, me gusta subir esto Mira, aquí hay una idea de hacerme un día turístico del río, no nos acaba de meter en la gata como un mejillón en escabeche Por cierto, parece que el barquero se hincha del atún, ¿eh? Aunque también me extraña pasarse el día rebando, te voy a abrir el apetito Hay un mono ahí Ay, qué monada de mono Hola, macaco guapo, ¿qué haces? Se vino Jolín, qué uraña Que bien considero para un regimiento Hay que poner la etiqueta Nuta Suena exótico Ah no, me estaba derriendo al revés Es atún Ya lo decía yo ¿Ha vuelto el mono? Hola, cómo mola Espectáculo, ¿eh? Y veis, en algún edificio no estoy muy compuesto en la arquitectura, pero tiene toda pinta de ser un santuario Si yo fuera un espíritu del agua, me construiría con uno como ese Tiene esta la razón, Bobby La razón Parece un santuario, desde luego es digno del espíritu del agua ¿Es un santuario del espíritu del agua? ¿Será el santuario del agua? Mario, lo hemos encontrado Eso tiene que ser la morada del papel elemental de agua Dueño y señor de todo el líquido Con que el papel elemental es el control del tema de agua, ¿eh? Pues vamos a pedirle que llene el lago Ahí está la marca Fijaos en el ciclo mágico de ese azul con el agua Lo podrá activar en ese papel elemental Seguro que es provechoso para nuestros intereses con respecto al lago Eso es lo de hacerle la visita y el papel elemental de agua Ando, no hace una hierba alta que estampa tan bonita Y si, si, Bobby, no te has pedido a nosotros, ¿vale? No quiero que te pierdas Por fin no se atrasa el forraje Y menos mal Porque parece que hay tantas crujías Y me dolieran hasta los pliegues del tanto ¿Reídme? Punto de guardado Mira, ya casi estamos en el santuario del agua Solo un poco más y ya no llegamos No tenemos a Bobby Solo nos queda el último barrio ¿Verdad, Bobby? Ah, está ahí Al ojo Vale, se ha esfumado Seguro que ha dejado de llevar por la emoción Y también se haya adelantado otra vez Parece mentira que esas apatitas están cortas Le den para correr tan rápido, ¿verdad? Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí Que llevamos un vídeo bastante largo No quiero tampoco extenderme mucho En el siguiente iremos al santuario del agua Seguramente encontremos a Bobby Y continuamos la aventura Espero que os haya gustado este vídeo Y sabéis que darle like, suscribiros Espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!